A ver cómo expresas ira. ¡Estoy muy enfadado! ¡Asco! ¡Qué asco! ¡Miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo más grande! ¡Ego! ¿Qué haces? Estoy jugando con el monstruo de las emociones. ¡Qué divertido! ¡Me encantan las emociones negativas porque alimentan mi ego, la vergüenza, la tristeza, la rabia, la ira, la envidia, el aburrimiento! Con las emociones negativas solo me miro a mí mismo, normal, con lo importante que soy yo, yo, yo y yo. Mi juguete preferido es el yo-yo. Bueno, pero también hay muchas emociones positivas. ¡Monstruo, expresa alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué contento estoy! ¡Y satisfacción! ¡Guau, sí! ¡Y también admiración! ¡Oh! ¡Claro! No me extraña que le resulte fácil sacar las emociones positivas si me está mirando. ¡Soy la inspiración de muchas personas! Eres un rollo. Solo te preocupas por ti y piensas que siempre, siempre tienes la razón. ¿Qué voy a hacer si siempre la tengo y todo lo malo que me pasa es culpa de los demás? ¡Ah! Pues si cada persona mira por su bien y piensa que tiene razón, siempre, siempre estaremos en conflicto. ¿Conflicto? ¿Sabes que muchas guerras son porque la gente que manda tiene muchos egos y no saben comunicarse? ¡Me da igual porque yo soy lo más importante! Ya, pero si hay conflictos, dejarás de ser importante, porque la vida de las personas estará en peligro. Y si ellas no están, tú no existes. ¿En serio? ¡Necesito muchos egos! Por tanto, ¡necesito a muchas personas! ¡No, no, no, no! ¡Esto no puede ser! ¿Qué hacemos? Pues entonces, debemos convivir en paz, ser tolerantes, tener empatía y llegar a acuerdos. Pero nunca, nunca, nunca usar la violencia. ¡Uf! ¡Me va a costar mucho, pero tendré que hacerlo si quiero seguir mandando! Pues hoy, 16 de mayo, celebramos el Día de la Convivencia por la Paz. ¡Que haya paz en el mundo, para que la humanidad pueda vivir mejor!